¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir en el Hollow Knight Vamos a estar recorriendo un rato el mundo Vamos a ir consiguiendo diferentes poderes Y vamos a tratar de conseguir las diferentes habilidades que nos faltan para poder seguir avanzando en este juego La verdad ahorita me la he pasado muy relax en este juego, me la he pasado muy tranquilo La verdad creo que así me siento muy tranquilo Estuve explorando un poquito más lo que es el lore de este juego Y pues la verdad me tiene muy entusiasmado, la verdad me moría de ganas por jugar esto Sé que hoy tocaba Dead Space Pero pues realmente con lo que pasa con Dead Space Es que pues ahorita llega una parte en la que estoy medio atorado Sinceramente hay varias series que ahorita les quiero dar prioridad Que realmente me interesan más Me pasa algo parecido con Hollow Knight Me alcanza para algo La vida en Hollow Knight puede ser dura Siempre recibiendo golpe y siendo arribado Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras el día de año Es útil si necesitas escapar de un apuro Duro golpe Disfrutas atizando a tus enemigos con ese aguijón tuyo o no? Si te equipas con este amuleto Podrás hacer que te salten aún más por otro Ok Maestro de Spring Te gusta es una adicción reciente de mi colección Algo muy bello, no sé si Sujetarlo permite correr muy rápido sin descanso Como si fueses joven otra vez O Herm Algo así me han dicho Pues ocupo mucho el Sprint Así que estaría bien Y obtuve una habilidad nueva Que básicamente lanza esporas cuando Puedo cambiar esta y esta Por... ¿Dónde está? Y hay una que quería ocupar Pero quería esperarles a ustedes Blasón del Defensor Vamos a ocupar estas Y ahora apesto Ah, ok, ok, pero... Buenas, ¿qué onda King? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea... Si corro más rápido Pero... Como que realmente no me... No me curte Así que... Ah, ya tengo un espacio más Vamos a cambiar Estos por... Esta Y creo que me gusta esta Porque esta va bajando daños Lo único malo es que apesto ¿Vas a estar aquí? ¿Qué quieres, hijo de tu puta madre? Ok... Pero una madre no me alcanza para nada El marcador de su... No hizo zurrante Pero tú me guerrero ¡Meh! ¡Preciosa mocha, mi amor! Eh... Vamos a estar recorriendo un poquito el mundo ¿Qué es aquí? Creo que es la casa de la... De la... De la... De la bicho Sí Sí, sí, sí No iba a mirar ni a moverse Por miedo que el más leve movimiento rompiera el hechizo No hizo esa presencia en su cama Conocía la calma Que solo ella era capaz de traer Su salvador blanco Era protector Erguido poderosamente a su lado Perfecto ¡Eh! Uf, ya hacía falta ¡Ya sé! ¡Ya sé! Si no se crean Yo también extraño hacer esto Solamente que pues Realmente ahorita estoy muy ocupado Con esto Con un negocio de play ¡Oh, verga! Había olvidado esto Eh... Ok, creo que de aquí no me falta nada O sea, creo que aquí ya lo he recorrido todo Así que Vamos a Ir Hacia Vamos a ver si he recogido suficientes de estas Au Ok Muérete ¡A la verga! Ok, ese no lo vi Au Ok, vámonos para acá Sí He recogido más ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dinero! Y hace rato que no lo vi acá ¡Guau! 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 ¡Y siguen! ¡Bien! ¡A la verga! ¡Bien! 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 ¡Dios, nunca había visto esos insectos! ¡Dante! ¿Cómo estás, bebé? ¡Sí! ¡Son las ternuritas de estas! ¡Tengo que salvarlos a todos para que se desbloquee esta parte! Y la verdad Sí me dan ganas de salvarlos a todos Porque son bien tiernos Que compre más cosas, dice Wow, o sea, ya tengo tanta fuerza Que mato de un golpe, ¿eh? Vamos a seguir buscando en esta parte para seguir la aventura Vamos a ver qué más nos encontramos Porque ahora tengo más fuerza Ah, ya me cae muy bien, muy tierda ¿Qué onda? ¿Cuándo tengo de máscara? Me sale mejor meter más fragmentos de vasija porque de máscara no tengo nada Creo que podemos esperar Ya, elegante Espero haber encontrado esta llave elegante flotando en los canales de la ciudad Muy por debajo de nosotros, no la he limpiado Sería interesante tener una llave que me permita Duro golpe Ok Creo que hasta que tenga más voy a comprar varias cosas De momento chance me interesa tal vez recuperar un poquito más de vida Así que vamos a checar Ahora solo tengo que evitar que me maten Si me llegan a matar realmente voy a regresar Porque No quiero arriesgar tanto Podríamos ir a la cumbre de cristal Vamos a la cumbre de cristal Un poquito mal de estrategia Pero bueno Vamos a avanzar Por este mundo Aquí sabemos que es lo del huevo Pero pues no podemos respetar a ni madre Porque pues no tenemos todavía las máscaras Cierto que esa chingadera está a explotar Me encanta que mi olor es tan fuerte que Los debilita O sea Vuelo tan culero Que les baja vida Ese Vuelete primero Au Au hijo de puta Aquí está nuestra amiga Que creo que matamos Si Si Tristemente la matamos Me habré olvidado que era nuestra amiga Y la maté sin querer Nah Toda vida agregada es buena Pues ahorita ya podemos subir por aquí Que mundo es ese Muy genial Ah es un mundo de Como cristales De hecho ahorita vamos a llegar solamente Que como tal el mundo está muy complicado Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Ya lo recogí Ok Ok Vamos a checar Dios Ya 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 fui Que estoy con tu novia ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Ok Por aquí también puedo entrar Solo con mi olor a pestoso ¿Qué ci da nada? Me la pela tu viajecito Y de dos Putazos Acá está Ok Me faltan lugares por recorrer Hasta allá arriba Hasta allá arriba veo lugares que no he recorrido Así que podría ir a checarlos Ok Pues vamos allá arriba ¿Cómo llego allá arriba? Por acá Porque si me mataste a la que fue tu amiga No me imagino que le das a la que copié Estaba liado No pues es que se infectó Le dio COVID Este Bueno no O sea se infectó con la infección de este juego Y pues La verdad Teo se me fue Y Se me fue que pues ella era mi amiga Y pues la maté No me pusiste aquí De dos Putazos Recuerden El poder de oler culero Todo mundo subestima el poder de oler feo Las sacristales Sí Que me acuerdo que en su época estos jefes me costaban un chingo Si por aquí ya no hay nada Ok Ahí está ¿Se voy bien? Sí voy bien 1500 monedas Ya sé Ahora la cuestión es no perderlas ¿Cómo llego aquí? ¿Tengo que por acá? Cabrones Dame Dame Por el follow Ey Loles pro Gracias por ese follow Listo Puede ser por cualquiera de los dos Así que Vámonos por acá Esto está cerrado Así que Buscamos la forma Que no lo esté Entonces por aquí no es Vamos por acá Porque vuelo Bien culero Y esa es la verdad Bien Ando bien poweroso O sea todo esto me costaba un huevo Me acuerdo bastante cuando empecé Cuando llegué a esta parte Recuerdo que en este mundo moría un chingo Y ahorita es como de que Ja es un paseo en el parque Vamos subiendo Hacia la cornuco Por aquí entonces Al cual enfrentarse Hay bastantes Pero de momento estoy como que quiero Explorar un poco el mundo Quise mostrarles desde el principio Más o menos como va este mundo Que es lo que llevamos Que es lo que vamos avanzando Para ir viendo De poco en poco Y ya Ir avanzando ¡Ah chinga! ¡Au! ¡Au! ¡Ah carajo! Si eso no me lo esperaba ¿El recordatorio primero conseguir recuperar mi alma? Dame mi alma por favor No quiero perder mis monedas Pulera ¡A la madre! Ok Aquí me hizo cagada Baja Baja Dos por golpe Dos por golpe Yo te pago lo que pierdas Y pide mocha No, pero no No manches Alma Alma No seas mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo han estado, banda? ¿Cómo se encuentran? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! 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 ¡Hijo de puta! ¡Au! ¡Déjame en paz! ¡No, monstruo! Apaga tu cigarro, man y man. Ya, el cigarro apagando, el cigarro apagando. ¡Ahí está! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡Ven, papá! ¡No! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Es que no quiero rebotar! Au. ¡Mande! ¡Shit! Aquí andamos súper bien, a veces trae a mi, ¿sabes? Pero no me he quedado nada. ¡Gracias! Ya falta poco. Igual la del baño. Ok. Ya veo que de aquí no es tan esencial, entonces si no, lo que voy a hacer es que voy a recuperar mi alma. Vamos a ver primero que hay allá arriba. ¿Qué le dice ese señor? Ese es mi padre. Ah, primero a ver que hay allá arriba y ya después regresamos a batallar con este wey. Entonces por acá arriba. Sí, o por acá. Vamos a ver que hay por acá primero. Porque tengo, tengo poderes que antes no tenía. Ok, aquí es una caída, así que por acá no puede ser. ¿Y qué es del otro lado? Au. Y creo que sigo en otra caída. Ahí está. Ahí está. ¿Que arriesgue de más? Sí, puede. Ah, es aquí. Yo no veo nada. Ok. Entonces sí, te digo que por aquí no hay nada. Hay una bajada de camino hacia Boca Sucia. Podría checar esa bajada. Vamos a ver. Hoy estamos en modo exploración. No. Ese jefe pues es como que la versión secundaria de un jefe que ya maté en su momento. Entonces. Así que tú digas me preocupa mucho matarlo. Pues no. Voy a prender el clima banda porque está haciendo muchísimo calor. Y estoy sudando cual cerdo. Y estoy sudando cual cerdo. ¿Por qué arriesgate? Eh. Jeje. Ya vente, ya vente, ya vente. Ya falta. Ah. Pues sí, por acá. Vamos a recuperarla. Perden el cuarto de Axel Quick. Hay una fiesta en mi boca. Todos vénganse en mi boca. No me diga ese. ¿Cómo? ¿Cómo iba? Ese. Jeje. Ok. Pues siento yo que no era por aquí. Vamos ya. Hasta el frente sin mi. Me llévala. Me llévala. Por acá. Ay mi vida. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tirarnos del palacio. Esa se nos oculta. ¿Cómo es? ¿Por qué no me quiero perder? Ni una pizca de cero. ¿Quién eres? Un cadarro con una coraza blanca. Pues dice que le pega putazos, pero no hace nada. Ok. Pues vamos. Comercial. Recuerdenme quitar los comerciales cuando venga Axel. De hecho los voy a poner un poquito más lejos. Creo que los voy a poner entre una hora entre sí. Están cada media hora. Eh, pero yo creo que al rato que descargue este video lo voy a editar. Eso significa que el 3% es un bit. Pero si Axel eres tú. Axel ACC. ¿Qué pasa? Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. ¿Te dije que quería ir? Hacia acá. Ah, pero es que es lo mismo Sí, ya me acordé que es lo que falta acá Sí Yep, de hecho puedes checar la página de Axelar La Axelar ya compartió el hecho de que va a estar con nosotros la próxima semana Sí, ya recordé que es lo que hay allá Ah, carajo Ah, carajo No, no, no. Vamos a descansar. Ah, pero hay otro camino que no he visto. Sí, porque yo recuerdo que es lo que hay abajo, lo de Axel Artes este jueves, ¿sí? Sí. ¡Au! ¡Au! No, era por aquí. Entonces, ¿era por aquí? Sí, por acá. Soy apestoso, me lo jure, pero yo puedo darte que mi corazón está muy bien. Hay un chingo de arañas, qué miedo está bien. ¡Au! 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 Este lugar me da ansiedad. ¿Por las arañas o por...? ¡Au! ¡Ok! ¡Oh, oh! Sí, es cierto. ¡Eres tan muy bonito! ¡Muy precioso! ¡Muy coqueto! ¡Muy coqueto! ¡Ja, ja! ¡Te trolleé! ¡Te sé! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Pelaste todo! ¡Toda mi verga! ¡Espera! ¡Ah, la verga! ¡Ok! ¿Este es un lugar nuevo? ¡No! ¡No! ¡Te ríes ahora, pero te salgo de cuatro putazos de vida! ¡Sí! ¡Estoy pensando! ¡Ah! 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 ¡Cosas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Se duerma pero si tuviera los pisos Si da muy mal rollo Entonces quiere decir que todo lo que tenemos que recorrer es por arriba Au ¿Puedes darme una banca por favor? ¿Puedes darme una banca por arriba? Ay aquí es cagarlo una vez y ya valió madre Frick 5 espectadores hoy ¡Ah chingón! ¡Aja! Toma 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 mazacuata ¡Aja! ¿Yo por mi apestecidad? ¡Ah carajo! Que esas cosas aparezcan de la nada da más culo Y ese lag No piense No empiece niña que luego inicie al otro señor que estoy viendo Ese Hot Las arañas ¡Me prenden! Por hacer un chiste malo Ejejje Esa postura Ok Yo le estoy Estoy terriblemente cerca de un durmiente Estoy cerca de un durmiente Ok Ok, creo que estoy cerca de un durmiente, chicos ¡No, joder! Spider-Man, Spider-Man Que calma de repente, ¿no? Oh, perra No eran amigos Vendieron Ok Básicamente son los jefes de este juego que me permiten avanzar hasta el jefe final Oh What the fuck What the fuck Wey, que pedo Me acaban de violar Acabo de ser violado Ok, esto me está dando Muy Mal espina Miedo Sí Ok Oficialmente estoy nervioso Que yo dejo Bah ¡Ah! ¡Odio a estos! Decías que tenías aracnofobia, ¿no? Verga No me gusta nada este juego No me gusta nada este juego Ya Ya La mierda subiendo en mi cama Que horrible sonido Voy a revivir ¿En dónde? Ay, que no me ve Que no me desmato Me corté Ah, gracias ¿Cómo paso de ti? Te voy a matar A puro olor a fuchi No Joder La voy a matar a puro olor a fuchi Ahí está Con puro olor a fuchi Con puro olor a fuchi O sea, no soy aracnofóbico Pero soy aracnoincómodo O sea, no me dan miedo Pero me siento incómodo ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir preguntando por una actriz ¿Sabes? No voy a descubrir ¿Cómo descubre su comentario? No tiene nada de malo Ver porno es algo natural O sea A mí no es pena decirlo Yo veo porno No seas hijo de puta Acabo de escuchar un bichito Ok, no Pero eso me da huevos podridos Y me sirve después acá ¡No mames! ¡Qué mal pedo! ¡No mames! Ah, sí, es cierto A base De puro olor culero Uy, qué bueno es este poder No, o sea Matas todos a base De tu perdedor culero Es como el poder máximo Otaku Tengo derecho a decirlo Porque yo también soy otaku Ok Vamos para acá Escucho a un bichito ¡Sí! Eres libre ¡Ve con papá! Tengo que llegar por otro lado Al parecer Recuartorio A base de puro olor culero Out ¡Ah, carajo! Ah, ya había llegado lejos Está atrapado ahí abajo Eh, pues es que no tengo mapa Entonces el hecho de no tener mapa No ayuda a nada Pero me gusta que este nivel Es retroactivo O sea, a medida de que vas avanzando Te vas desbloqueando Diferentes partes Entonces ya puedes subir de esto Más rápido Por ejemplo Ahorita ya sigo subiendo El final por acá Es aquí ¡Ah, puto! Lo acabo de confirmar Si he terminado la novia Le agarró el teléfono Y descubrió que este nivel Está en grupos de telegrama Donde compartir Bueno Bueno, es que eso ya es diferente ¿Sabes qué? Ya te esquive Ya, ya no quiero Oh Uy, ese ruido ¡No! What the fuck What the fuck What the fuck Pues Más que nada es el hecho De que comparta contenido O sea De personas que no lo desean Wey Wey Estos son los que me raptaron ¡Qué pedo! Wey, esto se puso returbio No quiero Ok, no quiero Gracias por ver el video. Te voy a matar con... ¡A base de mi tufo! ¡Ya muérete! ¡A base de mi tufo! El poder del tufo. ¡Bien! Esto es un durmiente. También conocidos como los jefes de este juego. Y probablemente alguien que me va a matar un chingo de veces. Una figura dormiente y hace sobre el pedestal de piedra. Ok, vamos a pegarle. Vamos a enfrentar al primero de los jefes finales de este juego. ¿Hablar contigo? He ido por la cría. ¡Oh! ¡Se dejan morir! ¡Wey! ¡No lo quiero matar! ¡Oh! ¡Estoy absorbiendo su poder! Ah, eh... Obtuve una... Una habilidad que me permite apestar, básicamente. Eh... Entonces, lo que hace cuando tú apestas es de que... Va bajándole vida... A los demás. No, y tufo. Es una expresión mexicana que quiere decir, básicamente, apestar. ¡Del primer sello! Y ahora el huevo también apesta. Olor a chapopote. ¡Ey! ¡Chichirlo! ¡Huele como muerto! Ay, ¿qué me pasó? ¡Hueles muy culero! ¡Has matado a la bestia! ¡Pero por qué hueles tan culero! Y tiene que ser el objetivo. No había evitado que esto pasara, pero me han olido no hacer nada. ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible, pero... ¡Pues es que sí hueles feo, cabrón! Pero no es así del todo. Entonces elegimos a nuestras madres o las circunstancias de nuestro nacimiento. A pesar de todos los malos de este mundo, me alegro que te diera la vida. Es una gran deuda que tengo para... ¡Jajajajaja! ¡Wey, no me ha... Voy a seguir platicando con la... ¡Darín tapada! ¡Aguanta! Solo al dejarla machar y hacerme con el peso del futuro en su lugar, puedo empezar a pagar mis deudas. ¡Ok! ¡Pues... ¡Hemos matado yo a un jefe! 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 Y cortete es tu vieja Amante, rival o tu zundere La definiría como mi zundere No exactamente Es otra guerrera Realmente No han explicado mucho de ella Porque pues se lo guardan para la secuela La secuela de este juego Pues la tiene el protagonista ella Se llama Sirxon Justo cuando me responde anuncios Ya, ya le voy a bajar a los anuncios Ya le voy a bajar Ah, ok Como decía Realmente es más como la zundere O sea O sea Ella es otra guerrera Que tiene que igual Defender de esta cuestión Del castillo Y el plazo Y así Entonces Aún así Es que creo que los tengo programados Para que salgan cada radio Ajá No me das Ok Ok, ahí se me dio Me ¿Me podrías dejar salir de aquí, por favor? No No, no atraviesan sus defensas O sea Lo bueno es que tengo suficientes Como que bichitos simples Como para recuperar la vida Pero aún así Les va a tocar subir así Qué rápido se hace una vez Que ya te lo terminaste Creo que maté a su mamá Espera Quiero saber qué piensa Si era su mamá Güey Le maté a la mamá Güey Verga Le acabo de matar a la mamá Güey Se supone que dicen que hay otra salida Si voy por abajo Pero Asesino Ahí está Ahí está Soy Una por culero Y una por el amor que tengo Araña Exhumada Exhumada Aquí te esperamos con mucho cariño Sí Ah Qué verga es eso Me estás dando muy mal rollo Sí Siguiente quitando la roja No Lo siento mucho, lo siento, pero lo pienso que no se repito nada. Eh, lo sé, lo sé. Diga, ¿quieres conocer mi pene? No. La historia. Ah, eso sí. Eso es cierto. Solo tendrás mi pene. Me gustaría, me gustaría contártela, pero lo siento mucho. Me la he comido bastante tiempo. Ok. Sí, pero creo que ya recorrimos todo lo que podíamos recorrer de aquí. Oh. ¿Este río negro de dónde cae? Algo acá arriba en los páramos fungicos. De colorado se quita lo... Me lo puedo quitar realmente. Oh, oh. Oh, fuck. Pero la verdad se tira mucho paro el oler culero. Me vas a hacer matar a esa chingadera. Sí, no. Gracias. Déjame salir. ¡Por el amor de todo! Les daremos para hacer ver al protagón como un bicho que no se vaya. Y eso es. ¡Por el amor de todo! ¡Por el amor de todo! ¡Por el amor de todo! ¡Y eso es! ¡Joder! ¡No! ¡Uf! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Gracias! O sea, lo peor es que creo que hay una salida por arriba Entonces realmente igual y me conviene Ir por arriba y salir por la parte Hasta arriba De hecho hay algo por acá Que no he visto Justamente por aquí Ok Ok ¡Uf! Recuperemos vida Perfecto Ok ¿Qué grande es esto? Eso dijo ella Ok, ahí está ¿Me dieron ganas de bailar? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué onda? La criatura lleva máscara o un rostro Si solo es algo difícil de explorar puede ser No es muy difícil de poner un rostro No es una medición que hemos recibido todos Para este rindo sin rostro debemos proveer Una máscara o un rostro Necesita uno Para ilustrarlo, para concentrarse, para existir Ah, es que los rostro necesitan una Ok ¿Sabe de la cara que esconde debajo? El Wills concibió Un rostro extraordinario ¡Hala, mató! ¡Hala, mató! ¡Hala, mató! ¡Hala, mató! Me caigo yo muy bien Tenemos como de pervertido Ok Resulta que por aquí no hay Ah, por aquí ¡Au! ¡Au! Yo solo quiero regresar a mi casita Yo solo quiero regresar por donde vine Ok, gracias Oh Gracias ¡Gracias! Listo No te digo yakuza no mas No pero es que no Ok ya estoy fuera Osea ya estoy fuera Ah es que ya queria salir de ahi A la madre pero Pues desperté un durmiente Por abajo Dios el pop es muy grande No y lo que nos falta Porque nos faltan cosas por recorrer Hay partes que ya hemos recorrido Pero que todavía no hemos llegado a la parte Donde debería ser Guardemos Si osea ya recorrí esto Pero no recorrí la parte de arriba Intuyo que es lo que me daba Como que el poder que me da Yo no doy la talla Para los metroidvania Es que es enorme Osea los metroidvania Suelen ser Jodidamente enormes Osea ahorita por ejemplo Estoy viendo que voy a tener que regresar Pero creo que lo voy a hacer Fuera de pantalla Y ya después les digo Que fue lo que recuperé Porque la verdad si esta medio pensado El hecho de tener que regresar hasta alla Creo que aqui era Esta parte que no podemos pasar Hasta que consigamos un poder Que la verdad no tengo idea Donde esta Y esta parte que creo que es un camino Que desbloqueo Pero del otro lado Que épico Por acá Entremos al tranvía Y Pues ya derrotamos a uno Faltan dos Y uno no puedo acceder Pero tengo que matar a los jefes estos Creo que en esta no puedo acceder Este Nos faltan muchos lugares por recorrer Vayamos a los límites del reino Es que quiero conseguir el poder De este negro Pero no recuerdo Como se llama El que te da el poder así de Nada pues todavía quiero Que vaya totalmente Sigo que conozca Ya cosa cero Estaría Estaría bastante interesante La verdad si tengo ganas De probarlo Pero Va a faltar un rato Acá hay una caída Pero para llegar Ella tengo que subir Hasta acá Adiós Adiós El poder De oler Como si se hubieran matado A tu puta madre El poder Por acá Se supone Que es Aquí Aquí Que no sé por qué nunca vine Oh Oh Pierda Oh oh A huevo Superé mi récord Ok Ok Entra aquí Pero pues aquí No hay nada Pero no entiendo Para qué me abres este mundo Si no lo puedo Explorar Nada más que se había La cuenca antigua Porque Por ejemplo Ahorita ya vi Esta parte del reino Las abejas Pero veo que hay más Pero por dónde Se entra Debería la cuenca ¿Debería la cuenca? Cuentan Ahora tengo A la cuenca antigua Para abrir este Porque sí O sea Yo creo que lo próximo Que tendría que hacer Sería ir Y tratar de matar A este Sí Sí Creo que sí Creo que sí 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 porque está el coliseo Pero el coliseo Realmente no O sea Me da dinero Pero ya Me gustó ese mundo De abejas Quería ver más Del mundo de abejas Bueno no Realmente no No necesito De aquí Porque Desde aquí Creo que puedo llegar A la ciudad A la ciudad De las lágrimas Sí ¿Acá hay algún hueco Que me falte? Allá arriba Oh Hoy hemos liberado Muchos de estos Wow Qué rayos Es este mapa Es uno Es uno Como de De abejas Pero no sé Cómo llegar a él Me gustó Mucho De abejas Sí, toma, toma Acá hay una especie como de palacio Ah, creo que acá está la vieja Que se masturba Ay, me descubriste Podría ser que al fin has vuelto No, no, disculpa por un momento Me estaba masturbando y me interpreté Que quisieras coger conmigo Cierta cualidad tuya, parecías casi Sexual, casi sexy Ya lo sé, es una tontería Pero está claro que No eres de altacuna, pasándote con esa mugre Y eso es harapos Oye, no me he bañado en cuatro días Verde ¡Pero soy un cerdo rico! Ah, por eso esto no es nada, porque es una conexión. Pues, intentamos matar al otro, al otro vihillo de una vez, intentemos hacer eso madre. Por aquí no es, entonces, por aquí. Sí, perfecto. A ti, por acá. Vamos a matar bichitos. Ah, pues, ¿podría ir por acá para guardar? ¿De los límites de reino habría algo? Solo es espacio. Sí, es como que nada más es espacio. Sigo sin querer que ya ven, o sea, que sin querer llegamos a la una parte de un jefe. Me acuerdo que la primera vez que nos enfrentamos a él estábamos cero preparados. Seguiré viendo, pero seguiré jugando. De hecho, ahorita nada más vamos a hacer unos intentos, vamos a hacer 5 intentos y si sale, pues seguimos. Si no, pues ahí lo dejamos. Ya son las 12 de hecho, entonces ya no puedo tardar mucho. Pero quiero la revancha. ¿No? ¡Ah! De hecho, quiero intentar algo que... Fui hace tiempo a lo que vi de Lord Pero si te ves tan guapo en mi pantalla Mi amor Mi vida pitiosa Quiero intentar algo Quiero intentar algo que vi acá Y ver si funciona Que de todos modos, creo que de todos modos O sea... Hacer pelear con ti Ok, si quieres empecemos con igualdad de desventajas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh! Hehehe Hehehehe Hehehehe Hehehe Hehehe Sir Hehehe ¡Gracias! 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 Osea ya se queda muerto Ok esa es mi mejor esperanza realmente No se queda muerto Mate a uno Mate a uno Mate a uno Mate a uno, mate a uno, mate a uno Si se puede, si se puede, si se puede Me ayudaría bien Matar al otro Raba Maté a uno Maté a uno O sea, es más complicado Pero si golpea al mismo tiempo que él Ah, chica Bueno, no No tengo por qué regresar No tengo por qué regresar No tengo por qué regresar ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Estoy en modo de fotos! ¡Listo! ¡Listo! Ok, pero ahora maté a uno más rápido Ok, ok, ok Me estoy prendiendo No, no No, me metí al lado incorrecto No, ven para acá Ahí está Uno menos No Es que el primero me deja tan debilitado Voy a intentar matarlo, pero voy a tardar un poquito más O sea El primero me deja muy debilitado Ya vi que sí tengo como pequeños tiempos muertos para recargar Pero no son tantos Güey, al chile El poder de ser apestoso Güey, no me voy a bañar O sea, siempre que tengo una pelea me echo un pedo Ya la hice Ok, si logro vencer a tres Intentamos esto en la siguiente partida O sea, la siguiente vez que volvamos acá Hala ¡Ah! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Fuck! Te veo pidiendo, voy a agarrarme, pero aquí sigo. Mmm, ¿te acompañó? Ok, ya. Un intento más Un intento más porque ya es tarde y hay cosas que hacer todavía Llévame Un intento más ¿Por qué llegas tan lejos? ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡No! Ok, un intento más, un intento más Es que el hecho de ya poder matar a uno me sorprende Me enloquece ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sirve Vamos a usar estos Vamos a ir full ataque Vamos a ir full ataque Vamos a ir full ataque Ok, ¿qué hace este de los hongos? Básicamente lo que hace el de los hongos Es de que cada vez que yo recargo vida Lanza una bola de esforas de hongos Que se quede en el ambiente por un buen rato Entonces esto va a estar bajándoles vida Cada vez que tenga la mínima posibilidad De recargar vida ¡Vamos en el ambiente por un grande rato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ok, sí está funcionando. ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh, la mierda! Ok, ¿va mejor? ¿Va mejor? Debo decir que sí va mejor. ¿Va mejor? Ok, sí se queda como un ambiente de esporas. Sí tarda un rato, ¿eh? ¡Ok! Casi me pega. Ok. Vamos de nuevo. Ok, venga chepa acá. ¡Ataque! ¡Pero, mm! Ok, venga chepa! Ok, no es Tengo que hacerles un golpe más ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Bandoff! ¡Bandoff! ¡Oh, por Dios! Nuevo plan Quitamos más para hacer vestidas ¡No me alcanza! ¿Qué es esta? ¡I'm back! ¡Aquí siempre estuve aquí! ¡Mi amor! ¡Ya logré matar a dos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Ahora tengo, hijitos! ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! O sea, no bajan tanto Pero bajan, que es lo importante Tener hijos de si O sea, ¿mi mayor riesgo? Pues es que eso O sea, que realmente No voy a poder estar recargando alma Tan seguido ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya combo! ¡Me aplicó! ¡Vaya combo! Ok, sí está chido, pero necesito Tener una cantidad de alma excelente Para tener suficiente Sí, pues yo no decido cuánto ocuparlo O sea, lo ideal sería así ¡Au! 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 No, no quiero O sea, al final estos bebés son más problemáticos De los que realmente ayudan, eh O sea ¿No es tan mal? ¿Podemos probar con el escudo onírico? Ok, me gusta ¿Cuáles son las que traigo? Ok Estamos probando varias cosas que nunca habíamos ocupado Así que, pues, es interesante Eh, yo creo que ya después de esta Si ya Este intento si ya Ya toca pararle Porque pues Como dije Me la estoy pasando de puta madre Me la estoy pasando muy bien O sea, pero Tristemente hay compromisos y cosas que hacer Así que, último intento, chicos No, 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 no Uy Ok, lo que ayuda es el escudo onírico ¡Dios! ¡Fuck! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Fuck! Ok, 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 ok Dije que iba a ser la última, pero... ¡Dios lo cayó del escudo onírico! ¡Dios lo cayó del escudo onírico! ¡Dios mío, maté a tres! ¡Esos serán los últimos dos! ¡Uuuh! Ustedes he dicho desde que veo tu programa estoy enamorado de ti ¡Mi amor! Te voy a extrañar mucho, yo también, mi bebé Moshan Pero ya falta poquito, ya falta poquito para vernos En serio, en serio, en serio ¡Dios lo que hace el escudo onírico! ¡Me lo voy a dejar puesto! ¡Me lo voy a dejar jodidamente puesto! ¡Dios mío! O sea, mi error es de que no cargue bien ¡No! 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 ¡No!